Vamos a hablar de libertad artística en Miami, bueno, hemos hablado muchas veces de que aquello es una dictadura absoluta. Dictadura y que además no solamente es que puedes hacer méritos por hablar mal de Cuba y de la revolución en el ámbito artístico. No, es que como no lo hagas, no tienes ni carrera artística, ni conciertos, ni nada, porque eres absolutamente vetado. Y vemos aquí manifestación contra Charlie y Johairon. ¿Quiénes son Charlie y Johairon? Bueno, nos lo explica aquí el profesor. ¿Dónde está la verdadera dictadura? Para los que no conocen a este dúo cubano exponente de la música urbana en Cuba, que está de gira por Estados Unidos, bueno, pues terminan en Miami y por no pronunciarse contra el gobierno cubano, ojo, por no pronunciarse, no por pronunciarse en favor del gobierno cubano, se armó una campaña de boicot en Estados Unidos contra ellos. Y esa campaña de boicot, ahora, se apuntan todos estos miserables como Camancola, que eres un miserable que te tuvimos por aquí hace unos años, que no decías nada, que te buscabas tus pequeños bolos y encima la gente de la solidaridad te ayudaba. Eres un miserable, y ahora persiguiendo a otros artistas como tú, ¿no? Camancola dedica rap a Charlie y Johairon, callados con la mordaza en la boca, simplemente porque fueron a Miami, actuaron, es un dúo de reggaetón, vamos a decir, que es bastante popular en Cuba y también popular en el mundo latino y en Miami, y dijeron, nosotros no nos metemos en política. Nosotros no vamos a hablar de lo que pasa en Cuba ni de vamos a apoyar nada, sin más. ¿Es su derecho? Pues no, no es su derecho. En Miami tienes que repetir el catecismo y si no, ya sabes, boicot. Pero, Maidy la Grande, otra, reacciona a la polémica de Charlie y Johairon, el estúpido, aunque sea famoso, no deja de ser estúpido. Y ahí tienes a Alex Otaola diciendo que ya es el último concierto que van a hacer, amenazas, presiones, boicot. Bueno, veremos cómo reaccionan. A lo mejor, en los próximos días, el dúo, este dúo empieza a hablar ya, a soltar lo que quieren, o no, o se mantendrán en una posición de dignidad. Ya veremos. Bueno, ahí está el estercolero almorotado, totalmente almorotado, porque ellos ya tienen establecido que toda persona que se dedique al campo de la cultura, cualquier manifestación de ella, tiene que, como dice el catecismo, aunque no esté apegado a la política, todo es política en las sociedades, eso es una realidad. Pero bueno, hay quien, sencillamente, yo soy músico, o soy escritor, y déjenme en paz, no quiero... ¿Por qué le obligan a hablar de política contra el país de donde viene, el país que le vio nacer? Siempre contra Cuba, y sobre todo, sobre todo, contra el gobierno revolucionario cubano. Tiene que decir, ya las etiquetas que ya tienen creadas, yo no las voy a decir, no... Pero bueno, si no, en el caso de los artistas, si no dicen tal cosa, ya ese mercado, el mercado latino que está en el sur de la Florida, pues es inaccesible para ese artista, para ese músico, para ese escritor, no, no. Pero aparte de eso, que es inaccesible, lo injurian, lo ofenden, o sea, ya no es que lo intenten liquidarlo como músico, sino personalmente, lo agreguen personalmente, y ese es el ambiente que existe en el sur de la Florida. Y con gente que cabildean, tienen relación, en el caso de Otavola, de Otavola Este, que es uno de los seres más despreciables que se puedan ver, conexiones con la ultraderecha política mafiosa del sur de la Florida. Ahí, al principio de tu comentario, José, estuviste hablando, o mencionaste, de, bueno, de cubanos, o sea, congresistas y politiqueros de lejano origen cubano. Bueno, muchos de ellos ni nacieron en Cuba. El caso de Marco Rubio no nació en Cuba. El caso de Bob Menéndez no nació en Cuba. Pero ellos, cuando les conviene, se muestran como sufridores y preocupados por los destinos del pueblo cubano, de la falta de libertad del pueblo cubano, etc. Ellos no nacieron en Cuba. Ellos sirven, son fieles servidores de la política criminal de Estados Unidos, al cual sirven contra Cuba. Entonces, esta gente, que tienen estas plataformas, que andan en ese estercolero, bill, servidor de esas políticas criminales, pues todo el que llega ahí, pues el artista que llegue, cualquier persona que tenga una cultura, pues está obligada a repetir ese catecismo, y si no, pues ya no puede poner un pie ahí. Ese mercado, pues ya es inaccesible para esa persona, ese músico, etc. Bueno, eso ya lo aprendieron bien los de gente de zona, ¿verdad? Gente de zona que ahora son anticomunistas. Sí, sí. Que jamás leyeron una palabra sobre comunismo y capitalismo, nada. Pero les hicieron pasar por el aro, porque si no, se les acababa el business. Pero que el varo. Qué doble moral, José. Yo, que doble moral, qué posición más indigna, qué posición más rastrera de personas. En Cuba una cosa, pero cuando llegan ahí, es otra. No mantienen... Bueno, no, porque se les acaba el negocio. No, no, no. El mismo para hola, hay que ver otra hola. El mismo para hola, por favor, el Eliezer Ávila. Sí, sí. Pero que gente más putrefacta y más que que carente de todo, de valores, de todo. Bueno. Bueno. Mmm...